¡Suscríbete al canal! 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 Si yo fuese jugador de uno de esos clubes, estaría como que, si fallo un gol, oh Dios, se acabó el lloro, o sea, me quedaría un poco tocado si fallo un gol, porque, obviamente, imagina, tanto calor que nos están dando, o sea, te quedas un poco como que, tienes que meter todos. Oh, hey, están sin camisas, o sea. Eso es amazing, o sea, esto es increíble, ¿vale? Es hermoso también verlo, o sea, ver como gente lo siente, de verdad que lo siente, le sale del corazón. Wow. Bueno chicos, comentando un poco sobre todo lo que hemos visto, la verdad es que primero, me gustaría saber, vuestros ultras son peligrosos, como los ultras, 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 que todo el mundo conoce que son de peligrosos así, no sé, o tal vez son pacíficos, o sea, ver, 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 ellos también pelean, o algo por el estilo, porque no entiendo. Bueno chicos me ha gustado el video La verdad es que tenéis unos aficionados Increíbles Países de Centroamérica Y la verdad espero algún día Que el fútbol vuelva a hacer como antes En el sentido que vuelva a los aficionados al campo Porque los clubes realmente No sienten el fútbol Los jugadores no sienten el fútbol Porque no está el aficionado Que es el jugador número 12 Número 12 que necesitamos El entrenador de fútbol otra vez Pues nada chicos Yo como que me ha gustado mucho que estéis apoyando Vuestros clubes en serio En mi país es muy difícil Que la gente esté cantando así 24 O sea los 90 minutos Y la verdad lo que también me he dado cuenta Es que muchos de vosotros aunque vuestro club vaya perdiendo Siempre estáis ahí apoyando 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 Os imagináis yo quitando una Bueno quitaría pero YouTube censuraría mi video Porque lo que va a haber No le corresponde Pues entonces chicos me ha gustado mucho el video No sé a vosotros como os ha parecido La verdad que me gustaría que lo compartáis Que más gente lo viera Y si si os ha gustado el video Dejadme un like Suscribiros Y si queréis que de aquí a unos días Volviese a reaccionar un video De hinchadas de Centroamérica Dejádmelo aquí en los comentarios Que lo voy a hacer Me ha gustado Y creo que lo voy a volver a mirar Porque me gusta todo lo que De fútbol se trata O sea me gusta Amo el fútbol Pero desafortunadamente Ya no pude ser jugador de fútbol Ese sueño ya se acabó Y nada chicos Espero algún día Que no sé Me veáis en vuestros países Espero algún día visitar vuestros países Y que pueda estar en un estadio Con esta afición Y que si Lo pase bien Que lo viva en carne y hueso O sea chicos Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Compartid el video Dale like Y así Me estaréis ayudando Que muy pronto Lleguemos a los 100.000 Y que ganemos la primera placa De YouTube Quien sabe Podemos ganar otras placas En el futuro Aunque lo duro Pero si Podemos ganarlo Y si chicos Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo video